Actualmente vivimos en una sociedad dividida en dos. La cara A vive del consumismo y la despreocupación, mientras que la cara B sufre las consecuencias de los actos de la cara A. Aunque pensemos que no, el hecho de nacer en una cara u otra es tan solo cuestión de azar. La cara A debería de pensar más en las consecuencias de sus actos, ya que nunca nos acordamos de la cara B, que es verdaderamente quien las sufre. Imagínate que hubieras nacido en la cara B en vez de la cara A. Aunque esto siempre haya sido así, podemos lograr una sola cara de la moneda, la cara B de bienestar, donde todos seamos iguales y tengamos las mismas oportunidades que todos y todas.